¿Qué onda banda? Este... Bueno, pues nada más dejarles este rápido mensaje Hoy no va a haber vlog Perdón, pero es que ya es un poquillo tarde y a ver si estoy un poco cansado Hoy fui a echar desmadre con los Japatonic Y la verdad es que me da mucha flojera sentarme a editar video ahorita Pero yo creo que mañana voy a subir algo, eso seguro Nada más que como ando en la idea de tratar de retomar que sea diario el vlog Este... pues voy a tratar de... aunque sea si no puedo subir video Estoy ya muy cansado o si al menos dejarles un mensajito como este Como lo solía hacer al principio Y bueno, pues nada más es eso, saludos a todos Este... gracias por seguir viendo y seguir apoyando Y nadie comentó en el video de la Embajada de España ¡Oh! ¿Qué pasó? No, 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 pues no sé, se me hace que no sé, no sé Eso sí me gustaría preguntar, creo que es una buena... Dado que no voy a hacer vlog, sería una buena pregunta para los comentarios Si no se les hizo interesante ese video, no sé Yo digo, yo me la pasé muy bien ese día Estuvo divertido ahí con Albita y con la banda Pero bueno chavos, pues ya eso es mi mensaje de hoy Cuídense mucho, un saludo Ya saben, hashtag Pandilla Proud Este... no pierdan... no siguen, no dejen de ver el vlog Y no dejen de ver World Miss Japan Y ya saben... ¡Gocenme! 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 ¡Gocenme!